Muchos temas de enfermedades, de muerte, de postraciones, hay enfermedades que no se cuentan. ¿Cuál es tu relación con eso, con la medicina, con la enfermedad? Bueno, aparecen tantos porque es muy problemática mi relación con eso. Como que tengo mucha resistencia a ese asunto. Me parece un misterio, no quiero nada, no quiero saber nada. Bueno, como mucha gente imagino que nos pasa, estamos adentro de eso. Todo lo que nos pasa internamente, o sea, lo que nos pasa a nuestro cuerpo, cómo funciona. Es algo que por un lado quiero que siga manteniéndose como un misterio, como algo que no sé, pero a la vez me da mucho terror. No es que no me importa. Y eso termina siendo plasmado en los cuentos. A los protagonistas de los cuentos les pasan cosas que son, bueno, tienen una especie de condiciones, ¿no? Y de repente les aparecen. Están metaforizadas algunas con bichos, con cosas, ¿no? Sí. Y el cuento gira todo alrededor de esa imposibilidad de crecimiento del personaje. Claro. Sí. Pero a la vez como que yo tengo como esa contradicción, ¿no? Por un lado, sí, siento que las condiciones físicas se me pueden realmente condicionar, la redundancia un montón. Pero a la vez siento que pueden bastar ciertos clics para que eso empiece a tomar una forma diferente. Que, bueno, es lo que le pasa a la protagonista del Sol Blanco, ¿no? Que ella, bueno, en un momento, bueno, me voy a girar a ver qué pasa. Y, bueno, un poquito, se pone mejor. Un poquito. Pero sí, es un problema. Esa relación que las personas que no estamos vinculadas con eso tenemos es... es de lo más horrible en muchos momentos, ¿no? Sí, la pregunta viene de la curiosidad porque vos incluso decís que es algo, un tema como el que te negás, pero que sin embargo está presente en todos los cuentos. Claro, y justamente por eso. Porque me niego es que... Es tan fuerte. Es que es tan fuerte, sí. Y porque además es como que es mi única forma de hacer algo con eso. Con ese miedo que tengo. ¿Cómo lidio con la idea de tener enfermedades de que de repente, de un día para el otro, me puede agarrar un derrame cerebral? Bueno, hago un cuento. Perfecto. A uno hará lo que se le ocurra. Sí, está bien. Yo quiero que a mi personaje esté a punto de agarrar un derrame cerebral, pero después resulta que no, no era. Y reviene. Ojalá fuera así la vida. Sí, pero bueno. Menos mal que existe la literatura. Bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. Podemos leer un cuento que sí está en el libro, por ejemplo. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Esa obra. ¿El editor, Francisco? Por favor. No, porque decían Fran y por ahí. No, 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 no. El editor, un aplauso, por favor. Trabajo impecable. Venganza, sufrido. Una pregunta. Por favor. ¿Cuántos años te llevó? Y empezó un mes antes de la pandemia. Claro. Empezó ahí. ¿Y escribiste cuántos durante la pandemia? No. Escribí en febrero, arrancó el proyecto, hasta en marzo escribí dos o tres. Después de la pandemia, nada. Nada. Y el resto, año siguiente. Pero durante la pandemia no escribí nada. Absolutamente. ¿Diario, no? Diario, sí. Ah. Pero no lo conté. Polémica. No lo contás como una escritora. No, bueno, puede ser. Igual te compartimos. Es el diario, sí. Sí, me acuerdo. Pero, sí, es verdad. Sí, escribí en diario. No me acuerdo. No sé. Bueno, ya se han publicado muchos diarios de pandemia, pero muchísima gente escribió diarios. ¿Está el diario de la peste? ¿No? ¿Está el diario de la peste? Sí. Hay mucho más, pero... Es que no sé si queremos leer eso. No, pero fue casi lo curativo que vos decías en la... Nada. Lo de las enfermedades. Sí. Claro, pero... No, no queremos. Bueno, si ustedes no quieren que leamos eso, nosotros no queremos leer eso. No sé, nosotros queremos leer el diario de pandemia. Ahora no. Me levanté hoy, hubo 1800 K. Vinieron de Canal 8 hasta abajo. Claro, está cerrado el almacén. No sé. Sí, sería muy raro eso. Sí. Sí, hay que darle... Está bueno, está bueno escribir. Está bueno escribir. Pero bueno, hacer otras cosas. Darles... Comprimir un poco las cosas. Sacarles como... Hacer como con el jugo, ¿viste? Que se exprime, y sale otra cosa. Hay que hacer un esfuerzo. Difícil. ¿Qué más? ¿Te vas a decir? No, nada más. Ah, bueno. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Yo creo que le hace un cuento más. Ah, bueno. Dale. No sé si respondió algo, doctor. No. Pero está bien, es así. ¿No? No. O sea, tu respuesta fue lo que quisiste, pero es así. Yo sabía que podía pasar. Y me pasó también, pero quiero agregar algo, porque siento que estoy muy confuso. Ahora voy a ser más confuso. No. Me pasó... Hoy venía leyendo en el entrem, ¿viste? Cuando venía, ¿no? Dije, bueno, lo voy a leer como si fuera de otra persona a ver esto. A ver, como me conozco este libro. Y decía, no entiendo. No entiendo. Qué lindo, igual. Pero no lo entiendo. Y después entendí. Qué lindo, papá.